qué tal queridos estudiantes bueno en esta oportunidad vamos a hablar de otro tema muy importante dentro de la publicidad porque ustedes saben que nada de la publicidad es gratuito así que hablaremos de la estrategia publicitaria son 11 puntos importantes que tienes que tomar en cuenta para poder llegar al concepto publicitario el primer punto es el hecho clave el hecho clave es un problema relevante realmente importante que tienes que solucionar es un problema que normalmente tiene todo un enfoque informativo de antecedentes de investigación porque la investigación casi el 80 por ciento de cosas que se realizan son problemas de investigación es decir el hecho clave podría ser está comprobado no que el 80 por ciento de personas que se quedan en la noche puede ser víctimas de robo por ejemplo eso tiene más fuerte más fuerza que decir cuando te quedas dormido te levantas tarde no sé si y si me explico a lo que voy es de que el hecho clave tiene que ser muy relevante muy informativo muy fuerte para que puedas tú seguir desarrollando tu estrategia el segundo punto importante es el problema a resolver cómo tú vas a resolver ese hecho clave si yo digo que el 80 por ciento de las personas que se quedan en la noche tienen tendencia que les roben el problema a resolver sería haré una campaña a favor no de acostarse temprano y llegar a su casa temprano no para evitar este este robo es decir el problema resolver es cómo yo resuelvo el hecho clave el tercer punto es el objetivo publicitario una cosa es objetivo de marketing y otro objetivo publicitario en el objetivo publicitario me voy a enfocar más en qué es lo que quiero lograr ver cómo quiero que las personas nos perciban por eso se dice por medio de una campaña publicitaria queremos lograr que las personas se acuerden nosotros o queremos que nuestro nombre y nuestro lema de felicidad que en la mente de las personas si se dan cuenta es un tema más de posicionamiento que de participación de mercado el siguiente punto son las oportunidades que se dan por lo general son las tendencias que aparecen en el mercado tendencias redes sociales tendencia a la ecología el otro son las limitaciones las limitaciones o amenazas que podemos tener de repente nosotros queremos abrir un negocio en la sierra y de repente empieza a llover tenemos que ver o si no lo que sucede lo que sucede en varios lugares no que tú tienes no sé de repente un restaurante y justo y cae en un huaico hay un desastre natural no esas amenazas las tienes que contemplar siempre crees que no van a suceder pero si suceden de vez en cuando y hay que estar preparado el otro punto es importante es el grupo objetivo a quién te vas a dirigir y dentro del grupo objetivo tenemos los primarios y los secundarios los primarios son aquellos que deciden la compra y los secundarios son aquellos que influencian en la compra es decir un primer un primario es el que tiene el dinero para ejecutar la compra que un secundario es aquel que quiere y que incentiva la compra en el caso por ejemplo de comida para niños no para bebés este de repente el chiquito le dice a su mamá por favor que le compre un cornflakes y la mamá si es que tiene las vitaminas que le hacen bien al chico lo compra sino no entonces la mamá es el grupo objetivo primario y el chico es el secundario luego tenemos también la competencia hay competencia directa y hay competencia indirecta la competencia directa podríamos decir que es todos aquellos que tienen los productos que nosotros queremos no entonces si queremos una coca cola y no lo encontramos buscamos una pepsi y las secundarias son aquellos que cubren no será necesidad si no tenemos gaseosa tomamos un frugos o tomamos un jugo de fruta no luego entramos al tema más importante dentro de la publicidad que se llama el posicionamiento cuando hablamos de posición de posicionamiento hablamos de cómo quieres que ser recordado no hay marcas que quieren ser recordados como la felicidad como cola otros que quieren ser recordados como los amigos como pilsen callados como tú quieres ser recordados luego viene después del posicionamiento la promesa básica esa gran promesa que tú vas a hacer una promesa realmente grande yo te prometo que te voy a dejar la ropa más blanca no como dije dice magia blanca pero esa promesa tiene una razón de la promesa que es sumamente racional si yo te digo que te voy a dejar la ropa más blanca que es tu promesa básica el razón guay por razón de la promesa sería porque dentro de los aditivos que tienen detergente tiene granulitos que te quitan la grasa por un sistema perfecto de descontaminación ambiental no sé pero tiene entonces la promesa básica es un tema más racional después de todo este proceso ya podemos ir sacando el enfoque que le vamos a dar al concepto de nuestra marca un concepto pueden tener muchas muchas ramas de arquitectura tiene conceptos pero concepto publicitario solamente tenemos nosotros en las marcas y eso lo que va a ayudar a que la marca pueda tener un mensaje a lo largo de los años de repente el concepto es como el de cerveza cristal la cerveza del perú no es una frase hermosa pero es una frase que vendría a ser el magma que vendría a ser la fuente por la cual tú luego vas a sacar muchas campañas muchas 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 campañas a lo largo de los años entonces ya sabemos tenemos 11 puntos dentro de la estrategia publicitaria que son importantes para que los tomes en cuenta porque en la publicidad nada es gratuito ok así que tienes que tomar todos los lineamientos para que funcione muy bien tu estrategia bueno chicos será hasta la próxima oportunidad en un siguiente tema para ustedes muchas gracias